pero ahora en un mapa de balde así que chicos llegué a la escuela sin pero bueno tuve mala suerte eso es lo que hubiera pasado pero bueno no se si me ha tocado balde bueno este vídeo lo voy a acabar tempranito porque muchas cosas que hacer pero bueno lo podemos terminar con buenas cosas la liamos porque pudiera ver con ventana 3 bien porque puedo contestar si quiero las tres bien si no quiero contestarla bien esto está de color azul este loco una cosa se ven las tetas no es que si se les ve las tetas a ese balde pero que le pasa en serio que le pasa a ese balde la línea de los brazos todos los brazos y la línea de los brazos 2 3 3 es un equipo que se le hace y me hace a atrapar 3 4 4 es un equipo que se le hace 2 3 5 ¡Ajuda, niña! ¡He dejado de un cerrado a mí mismo! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Antonio! ¡No! ¡El notebook ya está cogido! ¡Ya cogieron ese notebook! ¿Cómo habrán atrás? Hay que ser estúpido por darse a atrapar. ¡Yo me largo! ¡Yo me largo! ¡Yo me largo de aquí, tío! ¿A qué le dejo encerrado? ¡Ajá! ¡Ajá, le dije encerrado, chicos! ¡El vídeo se va a acabar a... ¡Hora! ¡Un momento! ¡Adiós!